Me llamo Pablo Sosel, soy productor general y editor digital de Unión Radio y soy un ángel de esperanza en acción. Desde la ciudad capital de Guatemala, el país de la eterna primavera, transmite Unión Radio en sus diferentes frecuencias enlazadas vía satélite. Bueno, quiero contarles parte de mi historia con Unión Radio. He pensado que Unión Radio ha sido una oportunidad de vida. En el año 2009 estaba estudiando bachillerato en ciencias de la comunicación y necesitaba hacer una práctica que me permitiera conocer cómo los medios de comunicación se desenvuelven. Así que envié mi carta solicitando la oportunidad aquí en Unión Radio y bueno, tengo que decir que fue toda una experiencia. En aquel entonces estaba teniendo esas nociones de cómo trabajaba Unión Radio con una cantidad de programas pregrabados que se presentaban y en los cuales pude ver su desarrollo, la producción que se hacía en aquel entonces, la grabación misma del contenido, la edición y cómo iba al aire, la programación como tal. Recuerdo que en ese entonces la radio no estaba al aire las 24 horas. Tenía una programación que se presentaba en horarios hábiles y quedaba únicamente la radio en línea porque estaba dando esos pasos la radio. Me sentí motivado a después de la práctica hacer un voluntariado y aportar con mi tiempo y con los conocimientos que adquirí en la radio lo mejor que pude en ese entonces. Entonces sucede que me dieron la oportunidad y eso es lo que quiero enfatizar. La radio ha sido un medio que ha permitido vivir oportunidades de vida. Se me dio la oportunidad de tener un programa a cargo. Sí, haciendo voluntariado de lunes a viernes y los domingos desarrollando un programa que en aquel entonces se llamaba Día para Cantar. Utilizaban la melodía de Voces Adventistas para identificar el espacio. Con el tiempo fue cambiando. Con el tiempo también quedó a cargo de otra persona pero sí viví experiencias y momentos agradables frente al micrófono en Día de Cantar. Eso fue en el año 2010. Bueno, había que dar más pasos en la radio, seguir aprendiendo. Tenía un programa matinal en amplitud modulada porque la programación de Unión Radio tenía pues una variante. Estaba Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza como programación local en el área capitalina y Unión Radio en amplitud modulada y las repetidoras. La historia de la radio en el crecimiento comenzó a darse. La primera repetidora fue en Petén y recuerdo que participaba en esa programación en amplitud modulada para luego unificar la programación de la mañana y trabajar de la mano con Saúl Jerez, uno de los elementos y también compañeros con los cuales tuve la oportunidad de trabajar en el programa Un Nuevo Día. En Un Nuevo Día pues aprendí muchas cosas sobre el desarrollo de una radiorrevista o de un programa matinal con el propósito de mantener la atención del público. Luego se me asignó el estudio de grabación. Empezaron a ver que tenía el deseo de involucrarme y tener más responsabilidades. Así que me asignaron el estudio de grabación. En el estudio de grabación empezamos a hacer agendas para hacer las grabaciones en tiempo para poder generar la programación que durante el fin de semana tenía que grabarse en los días jueves y viernes. De las anécdotas que puedo hablar del estudio de grabación es que uno de los espacios que era de los más competitivos y retadores eran los programas pregrabados de ruta infantil, que en ese entonces no era ruta infantil, era arco iris de los niños. También de lo más bonito y especial que se podía vivir en esos momentos eran los programas juveniles que tenían segmentos breves, pero que llevaban de mucho trabajo en edición y grabación. Eran los comerciales del cielo del programa La Estación. Y así también cada devocional llegaba a nosotros año con año, se grababan, se editaban, se escuchaban al aire y siempre se pensó, ¿qué se podía hacer con ese material? ¿Se podía usar para otro programa? ¿Será que alguien recordaría que una matutina o que un devocional se escuchó? Bueno, son materiales que la gente escuchaba y que disfrutaba mucho y que estaban ahí en la radio. Bueno, llegó el momento de hacer trabajo de programación en vivo que era demandante y que requería también de una, de un expertise y un aprendizaje que tengo que reconocer, nos brindaron muchos de los elementos en la radio como el director Juan López en el tema de noticias, al igual que Saúl Jerez que ya lo mencionaba antes. Y entonces de la radio Nuevo Tiempo en Brasil se solicitó que se enviara una corresponsalía, información relevante de Guatemala para el mundo y que esto permitiera que la radio tuviera presencia en los medios de comunicación oficiales de la Iglesia Adventista por esa alianza que había con este medio de comunicación de la División Sudamericana. Así que hacíamos esto, enviábamos la corresponsalía, nosotros presentábamos los 30 minutos de Nuevo Tiempo en Noticias, emisión central de Sudamérica. Con el tiempo teníamos que hacer algo más local y en eso se decidió que la radio tuviera un informativo mañana, mediodía y noche y comenzó Unión Radio Noticias, emisión central, emisión matutina, emisión vespertina, boletines informativos de un minuto cada hora con el propósito de mantener informada a nuestra población. Todo esto fue cambiando porque la radio es cambiante, los medios de comunicación hacen cambios y participamos de eso. Así se quedó la radio cuando estaba en esos años de la década del 2010 porque ya estamos en una década más, 2020, y sé que hubieron momentos en esa década del 2010 al 2020 que también marcaron las oportunidades que tuve aquí en la radio. a participar en un programa como Arcoiris de los Niños, una franja infantil que ha sido muy, muy característica de Unión Radio. Llegó para mí un momento en el cual tuve que tomar una decisión y me retiré de la radio por dos años, del año 2016 al 2018. Estaba estudiando periodismo en la Universidad de San Carlos y quería aprender más sobre este recurso de la comunicación. Poco a poco me fui involucrando y aprendiendo cómo se proyecta un medio de comunicación a plataformas virtuales y por supuesto redes sociales que necesita todo medio, que necesita toda entidad que quiere tener presencia en la actualidad. Y en el 2018 nace una iniciativa que permitiría que la radio reorganizara su programación, pero que también tuviera esa proyección más allá de la radio. Así que estando aquí y desarrollando esa oportunidad, no un trabajo que hizo su servidor, sino un trabajo que hizo todo el equipo de la radio, que hizo la radio. Se comenzó a reorganizar y dar objetivos públicos, también contenidos, a cada espacio de la radio, desde la mañana hasta la noche. Cada programa con un propósito, con un objetivo, con un contenido y con una presencia en redes sociales que permitió que la difusión llegara hasta donde no podemos hoy medir de alguna forma u otra. Esto, como les repito, se hizo con el apoyo de cada miembro del equipo de la radio. Cada publicación que ustedes ven en las redes sociales de la radio, tiene un toque de cada productor, de cada locutor, que al final se difunde en un horario que permite saber que un programa está al aire y que también puede dejar una huella o que puede dejar un mensaje y que se puede compartir desde las redes sociales que tenemos en Unión Radio y las que siguen surgiendo día con día. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ahora TikTok, entre otros. Vivimos esa experiencia. Aprender a entrevistar a invitados especiales en la programación de la radio. El poder decir que un programa ha cumplido con un propósito. El saber que las redes sociales ahora hacen acto de presencia en Unión Radio y que día con día nos cuestionamos hasta dónde llega cada publicación, cada video, cada programa, transmisión en vivo, cada imagen, cada mensaje. Eso no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que habrá un gracias en el reino de los cielos porque el Señor está utilizando estos medios de comunicación. Y sí, soy un ángel de esperanza en acción. Soy un ángel de esperanza en acción. Cuando hoy comparto, comparto esperanza. Quiero compartir esperanza. ¿Lo harás tú? Espero que sí. Esta es mi historia. ¿Pero cuál es tu historia? Cuéntanos también. Haz de tu vida una vida de servicio. Como lo hemos querido hacer aquí en Unión Radio, sabemos que lo haces tú también. Gracias por ser un ángel de esperanza en acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!